Tengo que hacerle una visita a ese tal Bluto. Sin duda seguirá en el sordido pub del que me habló Watson. Espero que pueda contarme algo más sobre el Dr. Tampelty. Debo regresar a Whitechapel, pero será mejor que lo haga de incógnito. Ahora soy Sherlock. Fantástico. ¿Puedo ver la nota? ¿Solo puedo verla? Documento 6. No, no es esta la nota que quiero ver. Hay un mensaje en clave que me han dado. ¿Se le ha quedado el otro? ¿Estamos haciendo esto a la vez mientras está Watson en el otro lado? Robando cadáveres. Y por cadáveres quiero decir herramientas y corazones y todas esas cosas. Y he dicho que tengo que ir de incógnito. ¿A dónde? ¿No puedo ver el... el otro diálogo? El que acaba de decir... Tenemos que disfrazarnos, pero... Pero no sé cómo. ¿Cuando llegue para allá habrá algún evento o algo? ¿Puedo regresar a Whitechapel, pero será mejor que lo haga de incógnito. ¿Lleva la gorra a lo mejor? Tengo que ir de incógnito. ¿Esta es mi habitación? ¡Ah! ¡Claro! Disfrazarse. ¿Por qué se ha vuelto negro el armario ahora? Algunas texturas no están cargando hoy. ¿Esta es mi habitación, no? ¿O es la de Watson? ¿Watson? ¿Esta es tu habitación? Está bastante desordenada. Debe ser la de Sherlock. Además, tiene aquí... el traje. Como para disfrazarse, ¿no? O sea, la otra. ¿Es esta habitación? Los dos viven como ratas, o sea que... ¿Quién sabe? ¡Ah! Esta es la habitación de Sherlock. Vale, esto tiene más sentido. Menudo bigote, macho. Creo que esto funcionará. Vale, es mejor de lo que pensaba. Cuando te has pegado un puñetazo, quería haber visto la escena en la que te pones a pegarte puñetazos para hacerte la... La herida en la mejilla, pero bueno. Para ponerte el ojo morado. O sea, maquillaje, pero da igual. Quiero pensar que se pega puñetazos para que sea más realista. En la cara. Vale. No está mal. Esperaba menos. Del traje de vagabundo. Vamos, Sherlock. Corre. Deberé correr en tercera persona, que no juego nunca en tercera persona. Whitechapel. Vamos. Al hospital era por ahí, ¿no? Ahora, a la vispero. ¿Qué vispero? Ya me cansé de jugar en tercera persona. Ahora, a la vispero. ¡Ah! Joder, no, ya sé dónde hice. Sherlock, perdona, estoy a lo mío. Estaba pensando en cambiar la apariencia de la gente. No sé qué hace pidiendo un tío con clase, pero... ¿Más lejos? ¿No? Dejadme un momento. Esto es importante. Venga, hombre. Eh, ya cambiarás. Eh, esa de ahí ha cambiado. Ajá, perfecto, vale. No me cansaré de los poderes mágicos de Sherlock Holmes nunca. Vale, vámonos. 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 El avispero está justo en otra punta de la ciudad. Así que iré corriendo como un mendigo. Perdone. Y estaba por una de estas callejualas secundarias, si no recuerdo mal. No creo... Creo que no hay viaje rápido hasta el avispero. O sea, que vamos. Comercial Street. Era por aquí, ¿no? Wasnes, aquí es. El avispero era donde el otro día... No recordaba si habíamos entrado o no. Sí, es donde el otro día estaba el tío este aquí escondido y tenemos que hablar con él, digo yo. ¿Señora? ¿Qué le pongo, señor? Me pone... Me pone a cien. Y tú, también. No tengo nada que preguntarle. Parece que hay algo aquí. Disculpa. Si tú lo dices... Parece que hay algo aquí. Me falta algo. Cógelo. Parece que hay algo aquí. Me falta algo. Ah, tengo una navaja. Fantástico. Me hubiera venido bien saberlo antes. Parece que hay algo aquí. Me falta algo. No, pensaba que ibas a usar la navaja para meterla entre los tablones y sacar lo que hubiera... Lo que quiera ser que haya ahí. Parece que hay algo aquí. Me falta algo. Te falta que nos estén vigilando con mirada... Avies a estos dos. Puede ser, pero vamos a hablar con este. A lo mejor con la navaja saca no sería mala idea. Solo por si acaso. Oiga, ¿buscaba a un obrero del gas? ¿Quién es usted? ¿No será un poli? Si no me necesita, me marcho. Total, ya me han pagado el servicio. Espere. ¿Quién le ha pagado? El doctor Marston o algo así. Me dijo que usted me hablaría de Tumblr y si yo le hacía un favor. Está bien. Hable. ¿Qué quiere que haga? Escuche atentamente. Al final de Whitechapel hay una casa abandonada. Justo delante de la pensión de Finlay, en el piso de arriba, justo donde está la maldita instalación de gas. Encontrará una bolsa pesada. Tráigala aquí y no hable de esto con nadie, ¿entendido? De acuerdo. Si lo hago, me dará la información que me pidió ese doctor. Yo no conozco al americano. Tendrá que hablar con Squibby. No hay nadie que él no conozca. Cuando vuelva con el saco, le diré cómo contactar con Squibby. Para que largue todo lo que sabe del Yankee. Y recuerde, ni una palabra de esto a nadie. Créame, no quiero tener que enfadarme. Vale. Está bien, me voy. Eso, aire. Tenemos que ir a la posada. La posada donde ocurren todas las cosas. Podría avisar a la policía para que le tuvieran a este canalla. Pero me interesa seguirle la corriente hasta hablar con el misterioso Squibby. Vale. Vámonos. Y vamos a amenazar a la gente por la calle. Ya que hemos de mendigo, nadie nos reconoce. Con la navaja. Tú, dame los cuartos. No es precisamente lo que... Vale, da igual. Vámonos. Tú, guarda la navaja. Mejor. La mansión de los misterios. O sea, la posada. Bluto debe de usar esta casa abandonada como escondido. Hay un olor extraño que proviene de ese viejo edificio. Por lo que sabemos, ha podido pasar una semana. Desde lo del olor a gas. Y todavía sigue oliendo a gas. Oye. Por lo menos el... El tío de la posada ha encontrado alguna nueva ocupación. Para entretenerse. Siempre tiene que... Por lo menos se mantiene ocupado. O sea, así se olvida de que no tiene casa. Y que tiene que vivir aquí fuera tirado en la calle todo el día. ¿Qué haces con la rueda? El gas. El gas. ¿Está aquí el doctor Tumblety? No le he visto en todo el día. ¿Tiene usted una escalera? No, pero creo que podrá fabricar una con las tablas de madera que hay tiradas en el callejón. Hasta puede que encuentre herramientas. Toja en el sitio. Estilo como una hippie tienen aquí. No, fábricate una escalera tú mismo. ¿Tiene usted una escalera? No, pero creo que podrá fabricar una con las tablas de madera. Perdona, no quería volver a decírtelo, pero me sigue pareciendo raro que no tengáis una puñeta de la escalera, por santo Dios. No te estoy pidiendo a lo mejor, ¿sabes? Entrar en Minus Válidos una escalera automática o algo así. Una escalera de estas asquerosas, vale, pero... ¿Dónde? Que coja mierda, ¿no? Para hacer una escalera yo mismo. ¡Ja! Es un nuevo entretenimiento en la posada. Fabrica tu propia escalera. Vamos a coger todas las cosas. Debe de ser parte de la escalera. Esto puede venirme bien para reparar la instalación de gas. Si tú lo dices, tú coge mierda. No busques excusas, Sherlock. Esto puede venirme bien para reparar la instalación de gas. No le hicieron faltas excusas a Watson para coger lo primero que encontró por ahí. Debe de ser parte de la escalera. También se la hubieran dejado entera. Tampoco hubiera pasado nada. Si quieres utilizar el banco también, ¿no? Mira, los clavos. ¿En serio? ¿Han roto la escalera solo para mí? Han dejado todas las partes al laico. Puedo usar esta tela como máscara. Tengo que humedecer mi máscara improvisada. Mira, casualmente agua. Perfecto. A ver. Fabrica tu propia escalera. Tengo todos los... ¿No? Me falta por coger más chatarra. Debe de ser parte de la escalera. Un bonito montón de chatarra. Todo para mí. Me juraría que esto es de un pulverizador. Es mi montón de chatarra, Sherlock. No me juzgues. ¿Nada más? ¿Seguro que no puedo robar nada más? ¿Robar? Bueno, no es técnicamente robar. O sea, es basura, literalmente. Hemos llegado a ese punto. ¿No quieres rebozarte en los excrementos, Sherlock? Ya que estamos... ¿No? Porque, piénsalo. Son excrementos. Excrementos... Hay más cosas por ahí. ¿Cómo espacio funciona según le apetece? La cabeza de un martillo. Tengo que encontrar el rango. Esto puede venirme bien para reparar la instalación de gas. Juraría que esto es de un pulverizador. Vale. Tenemos ya todo. Esto es como ver a los cadáveres. Hay siempre alguna parte más escondida en algún recoveco. No quiero usar la puerta como escalera o algo. ¿Para qué queremos una escalera? ¿Para entrar por la ventana? No vamos a entrar por la puerta por algún motivo. Vamos a mezclar cosas con otras cosas. Esta cosa va con esta otra cosa. No. Botón derecho. ¿Qué he hecho? No, la he liado a parda. ¿Para qué quiero una escalera? Podría usar esa ventana para colarme en la habitación. ¿Cómo va a su investigación, señor? Tengo un problema. No sé cómo hacer la escalera. Creo que tengo todas las partes, pero no me aparece ningún mensaje para hacer el puzle. Gracias. Hasta luego, señor Holmes. No puedes ayudarme, ¿no? Entiendo. ¿Qué hago con los palos? O sea, no puedo usar los palos con ventana. No puedo usar los objetos con otros objetos dentro del inventario. No, que yo ya he visto. A lo mejor arrastrando. Arrastrar. Mierda, es así. Ahora falta el martillo primero. Palo con martillo. Ajá, entiendo. Tengo martillo. Martillo con clavos. Con tablón. Tablón con clavos. Palo con otro palo. Ah, dos palos. Tres palos. Con esto. Con clavos con martillo. Entendido. Sí que se pueden fusionar objetos. Es la primera vez. Eh, ¿puedo fusionar estas movidas? Pulverizador con chatarra. No. La navaja con el trapo. Ah, parte de pulverizador con el pulverizador. Tiene sentido. Bien. Vamos a organizar el inventario. Más cosas no se pueden juntar, ¿no? Me extraña que no tenga que fusionar las tuberías ya, pero vale. Chatarra con pulverizador. Vale. Ya no hay que fusionar más cosas. Sí que hay que hacer un inventario. Menos mal que no he desistido. Ventana con esto. Creo que aguante el peso. Por lo menos has puesto rectas. En el dibujo estaban torcías tolas peldaños. Vamos. Oye, ¿no debería ponerme ya la mascarilla? La máscara de tela no servira de mucho. Pero al menos puedo entrar a echar un vistazo rápido. Hmm. Deliciosas ratas. Justo al lado. Del jamón. Que por algún motivo. Está como nuevo después de llevar, ¿qué? Una semana a lo mejor. En una habitación con un escape de gas. Echa un mordisco. Para el viaje. Veo que el escape fue repentino. Ni siquiera los animales lograron morir. Bueno, vamos a no perder mucho tiempo por si nos morimos. Es obvio que alguien salió pitando de aquí. ¿Puedo llevarme la baraja? No. Un solitario o algo. Creo que no hay mucho... Ah, voy a investigar lo que pueda. Esto me vendrá bien. No es fantástico. Robar más cosas. Un sopleque. Muy útil para abrir cajas fuertes ágilas. Veo que no tiene gas. Hombre, gas no nos falta. Me falta algo. Ya voy, ya voy. Esto. ¡Uh! Otra rata. Aquí está el escape de gas. Y detrás de la instalación está la famosa bolsa. Deduzco que al intentar ocultarla rompió las tuberías. Ah, tiene tanto sentido que mirara la rata. Creo que el escape fue... Nah, la misma frase de siempre. La bolsa está atascada. Si quiero sacarla de ahí, necesitaré una máscara en condiciones. También podemos intentar reparar el escape de gas. Como alternativa. No, la bolsa no. El escape, tío. Vas a dejar esto así. ¿Soplete? La bolsa está atascada. Si quiero sacarla de ahí, necesitaré una máscara en condiciones. Vamos a ver. Quiero asegurarme de que no me deje nada y la vista en primera persona no me ha dicho gran cosa. No, no hay nada más. A lo mejor tengo que salir. Hemos venido para irnos. Vamos a hablar con el de fuera un momento. ¡Hola! Pero tendrías una máscara de gas. Oh, tendré que ir al hospital. Una máscara. ¿Y sabe dónde puedo encontrar una máscara? El zapatero seguro que tienes. Encontrará su comercio enfrente del hospital. Pensaba que tendrían al hospital, pero... ¡Al zapatero! Misión especial. Teletransportame. El judío tiene la culpa de todo, pero tenemos un soplete para amenazarle. ¿Judío? Dame una máscara o te quemo la barba. Buenas tardes, señor. Lo siento, caballero, pero estoy cerrando. Parece algo receloso. Debo encontrar la forma de ganarme su confianza. Sacuda unas cuantas y brillantes monedas. Es judío, al fin y al cabo. O sea, es lo que intenta decirme el juego. Tengo chatarra. Chatarra brillante. ¿Quieres esta deliciosa chatarra brillante? ¿O el pulverizador de perfume? A lo mejor le sirve para algo. Toma. Tengo una cosa. Buenas tardes, señor. Lo siento. Parece algo receloso. Debo encontrar la forma... Estos judíos. Conozco a... Watson. ¿Quieres un trapo mojado? Ah, vamos a... Vamos a amenazarle. ¿Qué demonios? Buenas tardes, señor. Lo siento. Parece algo receloso. Joder, Sherlock. Debo encontrar la forma de ganarme su confianza. Tan listo que eres y tan tonto a veces. O sea, tienes la navaja, dos más dos, atraca al zapatero. Y luego, mientras estás atracando, le preguntas... Oye, por casualidad, ¿no tendrás una máscara aparte de darme todos los cuartos? No se me ocurre lo que puedo hacer. El sople... No, he hablado con él con el soplete en la mano la primera vez. Trapo mojado. No puedo... Golismear nada. No puedo entrar en modo investigación o algo para yo que sacar los trapos sucios a este tío. O coger las tenazas y quitarle una muela hasta que confiese donde tiene la máscara. Alguna cosa. O sea, posibilidades hay. Ahora, Sherlock no le apetece. Y no se me ocurre que no hay nada con lo que pueda interactuar aquí. O sea, que tendré que salir para afuera. ¿No te da pena? ¿Me voy? A ver, a lo mejor en el hospital. ¿Saben algo? No hay nada que ver con él. Si tú lo dices. A lo mejor volviendo a hablar con el de la posada. O pensión, lo mismo me da. No. Crearse máscara de metal con soplete, pero no tiene gas. No tiene gas. Mirad. No puedo coger pulverizador de perfume con el gas, ¿verdad? De alguna forma misteriosa. No, pero solo puedo interactuar con la bolsa. Hemos llegado a ese momento en todos los juegos estos de aventuras gráficas que es... ¿Qué demonios tengo que hacer ahora? Hablar con todo el mundo. Intentar utilizar todos los objetos con todo el mundo y con todas las cosas posibles. ¿Volver al Wasnes? No tengo... ¿La policía? ¿La policía? Para decirle que el judío, yo que sé, tiene algún negocio totalmente ilegal. O que está cerrando en horas que el sindicato no permite. No. No. Chatarra. Me da el postíbulo. A Watson le funciona. ¿Qué haría Watson? Efectivamente. No hay nada que ver. Venga, hombre. Hombre, hay que ver cosas. Cosas hay que ver. Pero bueno. Sherlock nos ha encerrado, vale. Chiquillo. No puedo hablar, señor. Tengo que trabajar. Yo no sé por qué todas se empeñan en casarse. Si quiere que le diga la verdad, prefiero a los clientes. A ellos no tengo que hacerles la comida cada día. Hombre. Sí tienes. Pero a lo mejor no es el mismo tipo de comida en la que puedes estar pensando o lo que te puedes estar refiriendo. ¿Pero qué hace el chiquillo en el postíbulo? Va da igual. Voy a hablar con el zapatero. Tiene que estar la solución, el propio zapatero. Tiene que ser utilizar algún objeto. Pero si no es la navaja, honestamente, no sé cuál puede ser. ¿Quiere la chatarra? ¿Quiere los tubos torcidos? ¿Chatarra? ¿En serio? Voy a hablar otra vez con él. Zapatero, tengo chatarra. No sé si te importa demasiado. Tengo edición de chatarra. Lo siento, caballero, pero estoy cerrando. Parece algo receloso. Debo encontrar la forma de ganarme su confianza. Bueno, parece algo receloso. Debo encontrar la forma de ganarme su confianza. El personaje que he visto aquí, y con el que probablemente pueda hablar, es el tío este que me dice las... Para el que estoy haciendo el trabajo del gas. Vamos. Para el tío este que está escondido en el... En el... En el... En el avispero. Voy a volver al avispero. No se me ocurre nada más. Hola. ¿Qué le pongo, señor? ¿Qué le pongo? No tengo nada que preguntarle. No creo que le haga mucha gracia que vaya a ver. Parece que hay algo aquí. Me falta algo. El objeto misterioso del suelo. Lo había olvidado. Navaja. No. Me falta algo. Chatarra con el suelo. Cosa rara con el suelo. Me falta algo. Parece que hay algo. Tubería con el suelo. Mira los objetos de un... Todos a la vez. Va a ser más fácil. Objetos. Soplete con el suelo. Parece que hay algo aquí. Me falta algo. Oye, ¿no tendréis para recargar esto? ¿Cómo que unas pinzas? ¿Dónde han salido las pinzas? ¿De dónde pijo han salido las pinzas? ¿Cuándo? Dios santo. Había unas pinzas aquí todo el rato y las he robado sin darme cuenta. Cogerlo del suelo. Parece que hay algo aquí. Me parece ver una joya entre los tablones del suelo. Veamos si consigo sacarla por el hueco de la derecha. ¿Cuándo he cogido las... O sea, las pinzas estaban en el mostrador todo el rato. No las he visto. Y mira que estoy obsesionado por dar al espacio todas las veces. Vale, tenemos un puzzle. ¿Una joya, has dicho? Esto, el colgante. Oh, Dios. Es un puzzle de estos. La hemos liado. Aquí vamos a estar hasta mañana. Muévela. ¿Mueve esto? No puedo mover esto. ¿Por qué no puedo mover esto? No puedo mover todas las cosas al azar. Algunos no se mueven aunque tienen hueco para moverse, lo cual no entiendo. Es evidentemente así... Ah, ya entiendo qué es lo que intentan hacer. Ya sé cómo funciona el puzzle este. No es lo que pensaba. Tengo que mover eso para allá. Esto para acá. Esto para acá. No. ¿Puedo reiniciarlo o reiniciarlo? Vale, vamos a ver. Tengo que sacar esto por aquí. Y para esto las cosas se mueven solamente en la dirección en la que su lado más largo está mirando. Un colgante para el judío. Me cago en todo eso. De hecho es eso. Vale, ya sé qué tipo de puzzle es este. Esto para acá. Esto para... No, esto para abajo. Tú muévete para atrás. Tú muévete para atrás. Esto se libera. Esto se lo muevo para atrás. No hago nada. Tengo que moverlo más para atrás. La he cagado. Necesito hacer que esto baje. Al hueco de abajo. Para hacer que esto baje al hueco de abajo. Esto para atrás. Necesito dejar espacio delante. Para dejar espacio delante tengo como esto para atrás. O sea que no... Vaya. Si muevo esto para acá, esto mueve para arriba. Pero esto yo creo que va a ser uno de los últimos pasos. Sí, ¿por qué no me puedo meter en el bolsillo el peine y todas estas mierdas? Botella. Botella me deja mover esto. Esto me deja mover esto que mueve esto para atrás. Esto se mueve para arriba. Estoy atascado. No. Esto lo puedo mover aquí. Esto para abajo. Me jode esta pieza de aquí. Tengo que sacar esto de aquí. Mover esto. Mover el peine. Mover la botella. Y ahora me jode esto aquí. Casi. Casi. Casi lo tengo. Ya está. Lo tenía. Vale. Solo podemos coger la bolsillo cuando está en la parte de la derecha. Porque Sherlock tiene una manía que solo le deja coger las cosas que están situadas a la derecha. De otras cosas. Y nunca a la izquierda. Vale. Tengo un colgante. No sé por qué estoy caminando como los plebeyos. A Zapatero. Ups. Tengo una cosa brillante. Mira lo brillante que es. Tengo cosa brillante. Verá, he encontrado esto. Pero si es la cadena de Joshua. El hijo de un vecino mío. Se la robaron hace semanas. Si se la devolvemos sin duda le darán una recompensa. No busco una recompensa. Sí, seguro. Entonces, ¿quién es usted? ¿Y qué quiere de mí? Soy un amigo del doctor Watson. ¿Le conoces, verdad? Ah, por supuesto. Cualquier amigo del doctor es amigo mío también. Se la robaron justo al primo de un amigo de un vecino mío. Qué casualidad. ¿Eh? ¿Eh? No intentan esto decir nada, no. Usted trabaja el cuero, ¿no es así? Si no me equivoco, los curtidores emplean máscaras para no inhalar las sustancias tóxicas que manipulan. Verá, debo reparar un escape de gas y necesitaría una máscara para protegerlo. Hable con mi primo Abraham. Tiene una tienda de animales en esta misma calle. Dígale que le envía a Isaac. ¿Por qué no me la das tú? Y ya está. Más personajes. Gracias. Dele recuerdos al doctor Watson. Vamos al... Tienda de animales. ¿Que estaba dónde? Ah, ahí. Seguramente. ¿Dónde he dicho? Ha dicho por aquí cerca, ¿no? Ah, no. Ya sé dónde ha dicho. Creo que ya sé dónde es. Por aquí, por el prostíbulo, más o menos. ¿No es una de estas? Tiene que ser aquí, ¿no? No. Pensaba que sería uno de estos sitios. Pues me perdió. Como siempre. El punto no me lo han puesto en el mapa clave porque no lo he visitado aún. Ah, no sé por el callejuelo, ¿eh? Espérate. Espérate, espérate, espérate. Por aquí ya he venido. Aquí era el primer asesinato y aquí me iba. Mierda, ¿dónde me ha dicho? Voy a hablar otra vez con él. ¿Dónde coño está tu primo, hermano, tercero, el del colgante y la máscara y todo esto? ¿Por qué no me la das tú mismo? ¿Por qué tenemos que ir a otro sitio distinto más? Perdona, ¿a dónde? ¿En esta misma calle? ¿En serio? ¿Te refieres a aquí atrás?